Lady Flammer no es una improvisada, de hecho, tiene mucha experiencia. En Triplemanía 31, Flammer ganó el Reina de Reinas AAA sobre talla y las opiniones se dividieron. Pero pocos saben que esta luchadora, a pesar de su juventud, tiene logros y trayectoria de sobra. Comenzó siendo literalmente una niña, por lo que, al llegar a Triple A, ya tenía años de experiencia. Como independiente, ganó varias luchas de apuesta y los títulos de The Crash, individual y en parejas, caos, lucha libre femenil y varias conquistas más. Ella es quizá la veterana más joven de la lucha libre mexicana y una digna reina de reinas. Suscríbete a The Lucha Station.